¿Eso me dañó el cabello? Ay, Dios mío. Yo estoy loca, ¿sí? Este video, nadie se tiene que fijar que no está perfectamente cortado. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper mega ultra bien. Yo soy Alatora y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a cometer una locura. Vamos a cometer una locura. El día de hoy me voy a cortar el cabello. Yo siempre estoy mirando como arriba, porque arriba está la pantallita. Pero supongo que tengo que mirar aquí, que aquí es donde están ustedes. Ok, el día de hoy me voy a cortar el cabello. Ni más ni menos. Sí voy a deshacerme de este cabello porque yo me siento tan aburrida ya. O sea, es como que yo no como nada heavy en el cabello. Y no sé, como que nada me ata a él. Quiero un cambio y me lo voy a cortar con estas tijeras del colegio. No hay más tijeras. No tengo más tijeras, no tengo una tijera de cabello. Porque yo nunca en mi vida me he cortado el cabello yo sola. Nunca. Probablemente me lo corte como por aquí y me quite todo esto. No sé, vamos a ver. Yo no me lo voy a cortar seco. Yo me voy a lavar la cabeza ahora. Y luego que esté todo mojado, me lo voy a cortar en esa forma. Ya me lavé la cabeza. Ahora me voy a cortar el cabello. Yo en realidad no sé cómo se hace. Yo me voy a buscar como que... ¿Cómo cortarse el cabello en casa? Déjenme buscar. Yo ni veo bien, yo no tengo los lentes. Me voy a buscar en la computadora... En la computadora. En la computadora. ¿Cómo cortarse el cabello en casa? Cuatro maneras de cortarse el cabello. Vamos a darle a beso. Hola a todos, ya estoy aquí un día más. Yo os voy a enseñar cómo cortaros el cabello vosotras mismas. Para que quede recto por la parte de atrás tenéis que pensar que los mechones de atrás que nos quedan más largos tenemos que hacerlos más cortos. Entonces cortaremos un poco en diagonal llevando el pelo a la axila, colocamos los dedos como guía y luego cortamos. ¿Veis que queda un poquito más corto por la parte de atrás? Pues por detrás se verá recto. Yo tengo todo el t-shirt mojado, pero vamos a ignorar eso de que 100%. Me voy a cepillar el cabello lo más que pueda. Ay, Dios mío. La misión ahora es hacerme un partido derecho. Bueno, yo no siento que está derecho, pero vamos a ver. Vamos a aplatar el cabello un poco para darnos cuenta si está bien o no. Yo creo que ya. O sea, mírenlo por atrás. Yo no lo puedo ver, pero yo confío en que está derecho. Entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer el corte en diagonal, es decir, poner todo el cabello para un lado hasta la axila, dijo la mujer. Y después cortarlo como así. Ok. Una. Ay, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Ok, vamos. Vamos a ver. Está así. Y entonces lo que tenemos que hacer es cortarlo así. Ay, Dios mío. Está pila de duro, como que no se corta. Yo creo que esta tijera es demasiado mala. Eso me daña el cabello. Ay, Dios mío. Yo estoy loca, así. No sé qué le corta. O sea, literalmente no sé qué le corta. Miren el cabello que tengo aquí. Oh, my God. Oh, my God. Señores, ya me ca... Ay, me caí en el piso. No. Yo lo siento como recto. Ay, no. Yo siento que hay un disparate. Ay, Dios mío. Ok, vamos a seguir cortando, ¿no? Ay, mi madre. Es que en verdad... Yo no sé cómo que yo voy a hacer esto. Se da tan calimocho. Como dicen por ahí. Ay, Dios mío. O sea... Hay una loquera aquí. Señores, esto no es tan fácil. Bueno... En realidad, nadie se tiene que fijar que no está perfectamente cortado. Pero miren la diferencia. O sea, miren este lado. Y miren este lado. Díganme, señores. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué loquera? Ay, padre. Ay, no, 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 no. O sea, en realidad no está perfecto. Pero... Who cares? Nadie quiere perfección en esta vida. Yo no quiero la perfección. Yo quiero... La naturalidad. Ahora vamos a cortarnos este lado. A ver que lo tengo que lo que... Entonces... Comodita. Vamos al game. Me quedó igual. O sea, miren. Yo no sé si me quedó igual o me quedó más corto. Yo no veo como parecido. Déjenme cepillármelo. Para ver más o menos. Bueno. Hay un fallo. Varios fallos. Y yo tengo un picotillo. Bueno, así quedó. Déjenme secámelo. Ok. Les voy a revelar mi corte en 3, 2, 1. El número que has dialed... Ha sido increíble. Lo que yo necesito. Y yo soy lo que tú. Yo soy lo que tú necesitas. Y tú eres perfecta. Sin el 90. Se sienta en 90. Después del mundo yo. Darle la vuelta. Te tenía al lado y no me había dado cuenta. Que tú eres perfecta. Y quiero que me veas como yo te veo. Cuando me veo guapo. Cuando me vea feo. Y quiero que me quieras como yo. Que me quieras como yo. Me quieras como yo. Te quiero. Y quiero que exageres como yo. Exagero. Y no te me rías porque esto es en serio. Quiero que me quieras como yo. Que me quieras como yo. Me quieras como yo. Te quiero. Que tu cuerpo es mi lugar favorito. Y tu boca es mi comida favorita. Porque tú eres lo que yo necesito. Porque yo soy lo que tú necesitas. Ok. Esta soy yo editando el video ahora mismo. Básicamente el cabello no me lo seque yo. Una chica viene y me lo seca. Entonces. No. No dije eso en el video. Porque. No sé. Simplemente salí corriendo. Para no hacerla como operar. Porque yo creo que ya me estaba tocando la puerta. ¡Au! Me mordí full la lengua. Pero full. ¡Ay Dios mío! Ok. ¿De qué estábamos hablando? Ajá. Entonces. Y nada. Entonces nada. En verdad. Yo espero que les haya gustado pila este video. Bueno. Básicamente así quedó mi cabello. A mí en realidad me gustó el resultado. No sé qué ustedes opinen. Déjenmelo saber ahí en los comentarios. Si me prefieren con el cabello más largo. O así les parece bien. Sorprendió bastante el resultado. Yo pensé que iba a quedar horrible. Y realmente está totalmente pasable. Si ustedes quieren que yo vaya a su casa. A cortar el cabello. Call me. Logramos. 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 Me hice un picotillo señores. Que yo no supo esa palabra. Porque picotillo es lo mínimo que yo le puedo decir. A lo que yo me hice. Pero como que al final no se ve. Se disimula bastante. Y me parece como un cambio. Yo estaba demasiado aburrida de mi cabello. Así que yo siento que yo necesitaba esto. Entonces no me arrepiento para nada. Si me tocara volver a hacerlo. Lo volvería a hacer. Nos vemos en un próximo video. Bye. Estoy brillando con highlighter. No lo ves. Un clavel en mi melena. No lo ves. He subido 15 stories. No lo ves. Mira que quiero ser buena. No lo ves. No, no, no lo ves.